¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro a dos perritos bailando. ¡Hey hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy continuaremos la sección de pasándonos los mejores hobbies de Roblox en el menor tiempo posible. Así que sin más, comencemos. Primero hobby, escapa del carnaval del terror. Vamos a ver qué tal nos va en este primer hobby porque es un hobby bastante terrorífico. Básicamente un payaso malvado nos ha encerrado en un carnaval del terror y tenemos que escaparnos en el menor tiempo posible porque es el reto del video. Vamos a avanzar aquí, cole, 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 cole. Aquí tenemos el primer checkpoint y vamos a ir saltando acá para no tocar la especie de lava que está debajo de nosotros. Ahora vamos a seguir el globito porque nos va a dirigir a la siguiente zona y aquí fíjense que debajo de nosotros hay una boca gigante con dientes. ¡Madre mía! No me quiero caer aquí porque me da mucho miedo caerme ahí y perder vidas. Así que salto, salto porque la idea también, uy, básicamente es pasárnoslos en el menor tiempo posible y para eso tengo que perder lo menos posible. Así que por eso estoy muy, muy atenta a todos los obstáculos y barreras que hayan en el juego. Y aquí está esta especie de vapor. Vamos a esperar que pase. Ahí está. Está pasando. Y ahora sí sigo avanzando. A mí en lo personal y ya lo he dicho en muchos, muchos juegos que he estado grabando para el canal, no me gustan para nada los juegos de diversión. O sea, los parques de atracciones, chicos, a mí no me gustan, no los disfruto porque me da mucho miedo esa adrenalina que se vive subiéndote a atracciones como la montaña rusa, la rueda de la fortuna. Así que yo personalmente no voy a los parques de diversiones, no me gusta ir, no me gusta subirme en nada de eso porque básicamente no lo disfruto. Déjenme en los comentarios si te gusta o no te gustan este tipo de parques. Y aquí, chicos, un consejito que les doy para pasarse esta parte en los hobbies es que nos peguemos a la columna y vayamos saltando con saltos muy pequeñitos para pasarlos muy rapidito. Y evitando evitar esto, evitar casi caerte o caerte definitivamente. Salto, salto, salto de nuevo, vuelvo a saltar y ahí estamos, GG. Vamos a seguir continuando el recorrido para pasarnos este juego rápido. Aquí también otro truquito es saltar en las esquinas para ahorrar algo de tiempo, pero si no tienes práctica no lo hagas, camina esta parte y hazlo con cuidado para que no te vayas a caer, ¿vale? Yo porque ya he estado practicando esto bastantes veces en los hobbies y ya más o menos me conozco el truco para saltar esas esquinas y hacerlo muy muy rapidito. Otra cosa curiosa que ocurre en este tipo de atracciones, en este tipo de parques, es que hay gente que no le gusta ir porque, o sobre todo a niños y a niñas, y bueno, también pasa con adultos, les da miedo los payasos. ¿A ustedes les da miedo los payasos, chicos? Déjenmelo en los comentarios, ¿ah? Déjenmelo en los comentarios porque yo tenía una amiga que le daba mucho, mucho terror. Cuidado aquí porque viene un payaso, de hecho, ahí viene un payaso. ¡Ay, cole, 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 cole! ¡Ay, me agarra! ¡Dale, cole, 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 un payaso con un cuchillo, chicos! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Súbase rápido aquí! ¡Oh, madre mía, qué mal rollo! ¡Ahí está! ¿Cómo no te va a dar miedo los payasos? O sea, abajo de mí había un payaso con un cuchillo. ¡No, madre mía! Me sentí, me sentí, me sentí muy asustada en ese momento. Pero sí, efectivamente, chicos, hay gente que no le gusta ir ni al circo, ni a los parques de atracciones por los payasos, porque le da mucho, mucho miedo a los payasos. ¿A ustedes les da miedo los payasos? A ver, déjenmelo ahí en los comentarios. A mí no me da miedo, pero sí tenía una amiga que le daba mucho, mucho miedo y se ponía a llorar cuando veía a un payaso porque le daba terror. Ok, vamos a sentar por aquí, subimos, hablamos aquí con nuestro amigo Jim. Y ahora vamos a bajar para continuar el lobby. Fíjense que yo en esto nunca me subiría en la vida. En este tipo de atracciones no me subiría nunca en la vida. Vamos a esperar que bajemos. Por cierto, se escucha toda... Toda vellada esa atracción, ¿ah? Se escucha como que si todo está oxidado. Y aquí vamos a continuar, aquí vamos a esperar que pasen estas... ¡Cuidado, salto, salto! Y aquí esperamos un poquito más. Ahora sí, cole, 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 cole. ¡No! ¡Pero qué falso! Pero qué falso esto que acaba de pasar, chicos. Ya había pasado la barrera. Eso era lo que no me gusta de algunos obis, porque el daño te lo hacen mucho más... O sea, lo hacen súper retrasado. No me tocaba perder ahí vida. Pero bueno, vamos a buen tiempo, así que no pasa nada. Continuemos el recorrido. Básicamente hay que jugar con calma estas partes. No desesperarse, chicos. Aquí vamos a esperar que pase la bola. Ahí está. Uno, dos. Ahora sí, salto, 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 salto. El truco aquí es esperar un poco, pegarnos lo más que se pueda. Ahí está, salto, 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 salto. Y ahora sí, chichi. Ahora viene la parte de los portales, que es la última. O la penúltima parte del juego, creo. Ahí está. Vamos a pasar al portal amarillo. Y ahora, en esta especie de puente que vamos a ir saltando con cuidado. Para que no me caiga, casi mi vida corre peligro en ese salto. Y ahora sí, salto. Y ahora sí, cole, 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 cole. Aquí tengo que ir al ritmo del fuego. Para que no me vaya a hacer daño, es ir al ritmo del fuego. Así que vamos bastante bien. Y allá, aquí, volvemos a ir al mismo ritmo. Cinco minutos, wow. Lo estoy haciendo bastante bien, ¿verdad, chicos? Estar en este nivel en cinco minutos es hacerlo... Uy, casi me caigo ahí. Es hacerlo bastante bien. Vamos a un muy buen tiempo. Salto, salto. Y vuelvo a saltar. Y ahora viene el portal amarillo, donde vamos a ir con velocidad máxima. Así que atentos. Cole, 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 salto. Aquí siempre, como en todos los hobbies, el truco es saltar en el borde. Si saltas en el borde, es efectivo que vas a poder llegar al otro lado. Si no, es fardo. Puede que no te dé el salto. Cole, 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 cole. Saltó. Faltan dos más. Este es el último. Saltó. Y sí, sí. Ahora estamos en lo que sería el portal azul. ¿Y qué se hace en el portal azul? El portal azul hace que saltes mucho más alto. Porque tenemos que subir ese pilar que ven ahí. Y básicamente vamos a seguir el mismo truquito que es saltar pegado a la columna. Para que los saltos sean pequeños. Y así subir mucho, mucho, mucho más rápido. Ya está. Salto. Vuelvo a saltar. Y ahora sí, vuelvo a saltar. Yo la verdad tengo mucho, mucho tiempo que no he ido a ningún parque de diversiones por lo mismo. Yo creo que la última vez que fui habrá sido hace como 6 años, 7 años. Y fui porque una amiga cumplía año y quería que la acompañara al parque de diversiones. Pero fui casi que obligada por compromiso y no porque quería ir. Salto. Salto. ¡No puedes ir! ¡Me estás hablando! No pasa nada. Vamos a buen tiempo. Todavía vamos a buen tiempo. Así que vamos a continuar. Salto. Salto. Salto de nuevo. Eso me pasó por no saltar al borde. Lo que les venía diciendo. Tenemos el último checkpoint. O el penúltimo. Porque ahora sí viene la casa, la casa del payaso del terror. Donde nos va a poner juegos a prueba. Estad atentos aquí porque cambia mucho la perspectiva de las cosas. Aquí vas a saltar. Pongan la cámara desde arriba para que puedan ver bien. Salto. Salto. Siempre al borde. Vuelvo a saltar. Vuelvo a saltar. Vuelvo a saltar. Una vez más. Dos veces más. Una última. Y sí, sí. Hemos pasado a la primera habitación. La segunda es de trampas. Y salto. 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 Salten por favor porque si no lo hacen. Salten siempre en diagonal. Si no lo hacen. A veces el juego te agarra como que te hizo daño. O que no te debería haber hecho daño. Así que salten siempre cuando vean esas trampas cruzadas. Y es que hay que ser una especie de Farrow Dice. Cuidado con los rojos. Cuidado con los rojos. No tenemos que tocar eso. Pero también el piso se va cayendo. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado con el medio. Cuidado con el medio. Cuidado con el medio. Ahí hemos llegado. Y sí, sí. Y Gigi. Ahora sí. Este debe ser el último. O el penúltimo checkpoint ahora sí. Porque es la última parte de las habitaciones. Para que suba eso. Ahora sí. Salto. 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 Para poder avanzar. Porque el piso me va echando hacia atrás. Sí. Salto. 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 Estamos cerca de la puerta. Abrimos acá. Y Gigi. Hemos pasado. Ya podemos decir que nos hemos pasado el juego. Literal. Lo que tenemos que hacer es subir a la última montaña rusa. Que nos va a sacar de esta atracción. De este parque de terror abandonado. ¿Vimos? Y ahora sí. Vámonos al final del juego. Y justamente en una montaña rusa. Donde yo nunca en mi vida me subiría por voluntad propia. La única manera de que me suba yo a esta atracción oxidada. Es que me obliguen. Y porque me van a hacer algo malo si no lo hago. Nada. Vamos a avanzar rápido. Y vamos a terminar el juego. Recordar que si el video te gusta. Apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videito. Vamos a terminarnos el lobby. En menos de nueve minutos. Lo que está genial. Es un tiempo bastante bueno para este lobby. Que es un poco largo. Así que podemos decir que es shishi. Porque nos hemos completado el lobby. Aproximadamente en ocho minutos. Cincuenta y seis segundos. Siguiente ovil. Escuela del señor pesadilla. Lo vamos a jugar en su modo clásico. Y aquí básicamente tenemos que huir de este profesor malvado. Que parece un robot fantasmagórico. ¿A dónde crees que ibas, Paola Z Games? La clase aún no ha terminado. Obviamente que voy a huir de ti. No quiero que me des clase para nada. ¿Dónde están mis padres? Que me llevan a ver clases con esta clase de robot. Malignos y malvados. Aquí básicamente tenemos que ir siempre a la izquierda. Para poder encontrar el ducto de ventilación. Que haga que salgamos de esta parte muy terrorífica. Porque el robot da mucho, mucho miedo. Abas aquí. Y ahora ya podemos estar más tranquilos. Porque no nos va a seguir. Por ahora no nos va a seguir. Pero sí nos va a seguir más adelante. Ok, aquí tenemos que hacer un poco de parkour. Para no caernos en la tubería. Pero entrando en cabeza. Porque la lógica del lobby o la historia. Es que estamos viendo clases con un robot de pesadillas. Y entonces yo me pregunto. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué me llevaron a ver clases con esta especie de robot malvado? Vamos a tomar las cajitas. Y vamos a apilarlas aquí. Para hacer una especie de columna. Y poder subir. ¿Salto? Ay, qué engorroso esto. ¿Salto? Pongo la cajita ahí. Vamos a ver si me da el salto. Creo que si tomo esta. Y la pongo aquí con cuidado. ¡No! Bueno, a ver si me da el salto. A ver. ¿Salto? ¿Salto? ¿Ahí está? ¿Salto? Y ahora sí lo tengo. ¡Gigi! Pude poner las cajas. Esa parte me quita un poco de tiempo. Me cuesta un poquito ordenarme ahí. Colocar esas cajas. Y que queden bastante bien. Vamos a hacer aquí un poco de tiempo saltando en las esquinas. Salto. Salto. Vamos a pasar esto rápido saltando. Para ahorrarme un poco de tiempo. Pero si en tu caso te cuesta un poco, no saltes para que no te vayas a caer. Y aquí salto también. Vamos a saltar aquí lentamente. Y ahora sí vamos a continuar avanzando. A ver aquí esta especie de palanquita. Y está. Y subimos. Este hobby es bastante divertido. Me gusta mucho. He jugado las versiones de este hobby porque tiene dos. Y me ha gustado mucho. Pero es un poco terrorífico porque el robot da miedo. El robot debo decir que me da un poquito de miedo. Vamos a saltar por aquí. Y salto. Ya está. Vamos a avanzar. Creo que detrás de mí venía un seguidor. Porque tenía la camisa de la tienda de Paola Z Games. Venía un seguidor detrás de mí. Vamos a ver si logra alcanzarme o no. Creo que por ahí no viene todavía. Ok. Aquí tengan cuidado. Porque aquí el robot malvado vuelve a aparecer. Así que básicamente tengo que ir con mucho cuidado y avanzar muy, muy rapidito. Siempre a la izquierda. A la izquierda de nuevo. Y está. Lo estoy escuchando. Está muy cerquita. Vamos siempre a la izquierda, chicos. Precaución acá. Cole, 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 cole. Cole, cole, cole. Ahí está la flecha. Me indica a la izquierda. Vamos de nuevo. Cole, 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 cole. Ahí está. Y ahora sí. Ok. Hemos pasado a la primera etapa. Pero ahora estamos con las trampas. Así que recordad que aquí hay que saltar. Porque si no saltamos puede que no nos agarre bien. Y perdamos vidas. Vamos a subir ahora aquí. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque estamos muy rapiditos. Estamos pasándonos muy rápido. Estoy avanzando muy rápido. Me impre... Uy, cuidado aquí. Chicos, esta parte da mucho miedo. Porque el John's Care es muy macabro. Así que por favor. No se tropiecen con esas personitas malvadas que nos atrapan. Lo hemos pasado ya. Ahora sí. GG. Continuamos aquí. Porque ahora viene la parte del gimnasio. Y también tener cuidado acá. Tenemos que presionar tres botones. Uno está aquí en la puerta. El otro está del otro lado arriba. Ahí está el otro. Y el último está del otro lado. Pero cuidado porque nos está siguiendo la araña y el robot. Cole, 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 cole. Que me da miedo esto. Cole, 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 cole. Uy, está muy cerquita de mí. Cole, cole, cole. Aquí está el último botón. Cole, 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 cole. Que me da miedo. Cole, 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 cole. No, la araña, la araña, la araña. No quiero que me saque. No quiero que me saque. Cole, cole, cole. Ayúdame, Diosito. Cole, 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 cole. Que me da miedo, que me da miedo, que me da miedo. Cole, 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 cole. Ahí lo tengo, ya lo tengo. Ya hice los tres botones, chicos. Ahora sí, avancemos. Cole, cole, cole. Si pasó esto, no me atacan. GG. Uf, lo he logrado. Ahora sí. Vamos a avanzar rápido porque estamos en la línea amarilla. Cole, como en todos los hobbies, tenemos que saltar. Salto. Salto. Salto de nuevo. Aquí, cuidado con lo rojo. Salto de nuevo. Salto de nuevo. Y aquí vuelvo a saltar y estamos ya cerca del boss. Guau, qué rápido me estoy pasando este hobby. Recuerdo que la primera vez que lo jugué me tardé mucho. Y ahora me lo estoy pasando muy rápido. Guau. No puedo creer esto. Y aquí vamos a saltar. Quedo ahí con los obstáculos para que no nos vayamos a caer. Y ahora sí salto de nuevo. Y ahora sí estamos ya en la parte del boss. El boss final, chicos. Vamos a atacarlo ahora. Cole, cole, cole. Toma, 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 toma. Cole, 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 cole. Cuidado con el láser. Cuidado con el láser. Cuidado con el láser. No, 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 no. Me fui mal. Me fui mal. No, puede ser. No. Activaré ahora el Moodle Ultra Instinto. Y sí, chicos. Le hemos derrotado. Hemos derrotado al Doctor Malvado. Bueno, al Robot Malvado. No es un doctor, es un robot. Vamos ahora a subir al bus y a escaparos rápido de acá de este colegio malvado para que no nos hagan nada de este robot. Y ahora por qué se mueve todo el autobús, chicos. Voy a tener un accidente. Me mareo, me mareo, me mareo, me mareo. Siguiente ubi. Escapa del área 51. Aquí se supone que nos ataca una especie de marciano, el cual tenemos que ser muy cuidadosos. Y vamos a entrar como en una especie de área 51. Un área prohibida donde hay vida alienígena, supuestamente. Tener cuidado acá de cruzar esta carretera. Cole, 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 cole. Cole, 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 cole. Tomamos el checkpoint. Aunque la idea es perder, como ya saben, lo menos que se pueda porque hay que pasárselo muy, muy rapidito. Voy a intentar esquipear muy rápido el texto porque hay mucho texto en el juego. Ahora sí. Salto. Vamos a avanzar por aquí. Salto. Uy, eso estuvo muy cerca. No sé cómo no perdí vida ahí. Salto. Vuelvo a saltar. Y esta tenemos que tomar la tarjeta para abrir la puerta y entrar a lo que sería el área 51. Vamos a tomar esto. Abrimos. Y ahora sí, pisamos en el checkpoint. Y con cuidado de no pisar eso verde, vamos a llegar rápido al área 51. Vamos a abrir la puerta. Y hemos entrado al área 51 ya, chicos. Let's go. Ahora, en teoría, tenemos que hacer todo un recorrido para escapar de aquí y que no nos atrape el marciano. Ok, madre mía. Se han activado todas las trampas. Así que hay que tener mucho cuidado porque no podemos caer en esas trampas. Y vamos a esquipear esto que habla mucho nuestro amigo. Ahora sí. Salto. 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 Y ahora vuelvo a saltar. Vamos a subir por aquí. Vamos bastante bien de tiempo. Y aquí vamos a esperar que pase eso. Y nos vamos a tirar aquí abajo para esperar que pase la barrera porque si no es falto. No vamos a lograr pasarlo. Ok. Tenemos que recoger esa llave verde para abrir esa puerta que vieron ahí. Así que vamos a saltar. Salto. Vuelvo a saltar. Y por aquí vamos a subir para buscar la llave verde muy rapidito. Ahí está. Tomo la llave verde y ahora sí abro por acá. Y continuamos el recorrido en el área 51. Oh, miren. Qué bonito esta parte. Hay un mojo de un marciano por ahí. Y radiación. Salto. Vuelvo a saltar. Y salto por aquí. Chicos, ¿a ustedes les gustan los marcianos o no les gustan los marcianos? ¿Les gusta esa historia de los marcianos? Oh, madre mía. Me acabo de golpear un codo. A mí no me gustan mucho los marcianos. O sea, no me gusta la imagen. Me da un poco de miedo. Debo decir. De hecho, cuando era más pequeña y veía películas de marcianos, me daban pesadillas. No me gusta ese tema de los extraterrestres porque, no sé. Es que en las películas los muestran tan como raros, como feos. Y entonces da mucho miedo pensar que te va a salir un extraterrestre. Déjenme en los comentarios si les gustan los extraterrestres o también son como yo y les da un poco de miedo. Tomo el checkpoint. Y ahora sí. Uy, no, no. Esto se regresa. Uy, se vuelve a regresar. Tengo que ser cuidadoso con eso. Ahí está como el tentáculo del extraterrestre que nos va a seguir. El extraterrestre del área 51. Toma el checkpoint. Y ahora sí, avanzamos. Aquí vamos a seguir las flechas, en teoría. Porque las flechas nos van a llevar a lo que sería la salida de este especial laberinto. Coley, 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 coley. Aquí está. ¿A qué nos va a teletransportar? Transportar. Y ahora sí. Estamos aquí en otra área, ¿no? Wow, madre mía. Que esta área 51 es súper gigante. Tenemos que ir a esa especie de nave. Pusemos el checkpoint por si acaso. Piso el checkpoint porque no sé qué pueda pasar. Vamos a tocar este botón rojo. Y este botón rojo va a militar esta puerta y en la cual vamos a ir para tomar la nave. También otra cosa muy importante es que este juego tiene unos coleccionables que son como una especie de logos de Roblox. Que si los completamos todos, cuando lleguemos al final del juego, podemos abrir una puerta de una casa mágica. Pero yo no lo estoy haciendo así porque la idea es pasármelo en el menor tiempo posible. Y si me pongo a buscar los coleccionables, lo voy a pasar en un tiempo... voy a tardarme mucho más. Así que por eso lo estoy obviando. Básicamente nos vamos a pasar esto muy rapidito en el menor tiempo. ¿Tomamos la nave? Vamos a tomar la nave y ahora se supone que en teoría vamos a ir a la luna. ¡Oh, espera! Ese cohete está en un viaje de ir a la luna. ¡Oh, no! Acabamos de tomar un cohete y nos fuimos a la luna, chicos. Literal, llegamos a la luna. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir por este recorrido. Vamos a llegar rápido porque tenemos que entrar a la nave, a la base del extraterrestre. Tenemos que entrar a la base espacial, en teoría. Pero tenemos un salto alto porque tenemos la gravedad de la luna. Que hace que saltemos alto. ¿A ustedes les gustaría ir a la luna? Una pregunta curiosa, ¿no? ¿Les gusta el tema de los espacios y toda la cosa? Todo el tema del sistema solar y todos los planetas. A mí me gusta mucho ese tema. Desde muy niña me acuerdo que hice un sistema solar. Nunca les tocó hacer un sistema solar en el colegio. A mí me tocó hacer como tres. Hice tres sistemas solares en mi colegio. Salto. Vamos a saltar aquí con cuidado. Echar un poquito hacia atrás para no caerme. A ver si vuelvo a saltar. A mí me tocó hacer un sistema solar en mi colegio. Pero la verdad es que me costaba mucho hacer ese sistema solar con las bolitas de anime y toda la cosa. Pero era divertido. Sobre todo pintar los planetas. ¡No! ¡No puede ser! ¡Me he equivocado acá! Vale, no pasa nada. No pasa nada. ¿Respiro hondo? Respiro muy hondo porque yo creo que aquí va a tocar activar el modo ultra instinto para pasármelo más concentrada. ¡Gracias! 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 Llegamos a la base chicos Hemos llegado a la base Así que vamos a entrar rápido a ella Y vamos a ver ahora si podemos escapar rápido De este planeta de la luna Ok, vamos a jugar ahora una especie de Mario Pareciera Vamos a saltar por aquí Estos son los logos de Roblox Que les digo que podemos tomar y coleccionar Ok, cuando la cabeza se ponga roja No debemos pasar Así que estar atentos ahí Aquí ya puedo ir pasando Vamos a esperar que baje esa cabezota roja De ahí Esperemos Ahí está, ahora sí Cole, 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 cole Ahora sí Cole, 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 cole Ay, ahora de nuevo Cole, 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 cole Siempre espérense, ¿ah? Para asegurarse que no les vaya a aplastar esa cabezota Y vamos a teletransportarnos Y aquí... Uy, aquí hay otra cabezota gigante Tenemos que ir por partes, ¿ah? Así que probablemente active el modo ultra distinto Porque es muy lenta esta parte Ya pasamos esa cabezota gigante Madre mía, lo que me ha costado de tiempo Porque tarda mucho en pasar Ok, nos hemos caído en un callejón sin salida Dos días después, dice Nos quedamos atrapados en el área 51 Oye, te estoy rompiendo O sea, te estoy avisando ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Mister Alien? ¿Mister Alien? ¿Qué dice? El dueño del área 51 se ha vuelto loco Y quiere comer a sus trabajadores Vete de aquí Cole, cole, cole Con más razón ahora, chicos El marciano se ha vuelto loco Y se está comiendo a toda la gente del área 51 Cole, 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 cole Madre mía, no quiero hacer comida por un alienígena Es lo que menos deseo en mi vida Así que vamos a irnos rápido de por aquí Vamos a tomar este checkpoint Y ahora sí vamos a saltar con cuidado Porque ahora el objetivo va a ser Huir de acá Escapar Y que el marciano no nos haga absolutamente nada Y más que a mí no me gustan los marcianos Porque me dan pesadillas Presionamos este botón Y ahora sí continuemos Se los juro, chicos Yo de niña cuando veía películas de alienígenas Me asustaba tanto que tenía pesadillas No sé por qué Pero me dan miedo los extraterrestres No me gustan mucho Por cierto, ¿vieron una serie que se llama Stranger Sin? Bueno, algo así me da miedo a mí también El Demogorgón me da miedo Imagínense Vamos a pisar esto Y ahora sí Vamos a ir por el siguiente botón Porque esto nos va a teletransportar Y hacer que vayamos a... Como volvamos a la Tierra Posiblemente Es el objetivo, ¿no? Porque estamos ahora en la Luna Al tomar un mal cohete Pero aquí Tomamos este botón Y miren cómo estoy yo ahí Me estoy teletransportando ya Qué bonito se ve, ¿ah? Me veo bonito teletransportándome Ok, ¿qué va a pasar ahora? Nos hemos teletransportado ya, ¿no? Ahí está el marcianote Vamos a saltar aquí ¡No! Nos ha comido el marcianote No se preocupen ¡Madre mía! Miren el marciano Se está tirando gases Madre mía El marciano volvió a caer en la Tierra Yo viendo la gravedad del asunto Parece que nos comió al alien Pero cayó de vuelta a la Tierra No me pregunten Por qué parte de su cuerpo Vamos a salir No quieren imaginarme Por qué parte del cuerpo ¡No! Bueno, no pasa nada, chicos Voy a buen tiempo Y he perdido muy poco Así que Ahora tengo que estar muy atenta Para no perder ¿Saltó? Porque aquí hay que saltar Muy cercano al borde Para no caerse y perder, obviamente ¿Saltó? Hizo el checkpoint Y seguimos subiendo No me pregunten Por qué parte del marciano Vamos a salir No quiero ni saberlo Pero La imagen que me mostraron Decía como mucho Sin decir nada Decía mucho Así que Vamos a seguir avanzando Uy, aquí estamos En el corazón del marciano Estamos como bajando Porque estábamos como en su boca ¿Y saltó? No vamos a tocarle ese corazón Para nada Porque el marciano No se sabe Qué nos puede hacer Salto Vuelve a saltar Y seguimos avanzando Y pisamos el checkpoint Ahora sí Continuemos Estamos ahora como En su esqueleto Estamos ahora como En los huesos Del pecho Quizás Saltemos Saltamos de nuevo Estamos ahí como En su pecho, chicos Salto Cercano a sus pulmones Y ahí está el orificio Para salir No me pregunten Por qué parte salimos Pero vamos a salir Ok Ahí está GG Hemos completado El siguiente obvi Estaba muy entretenido Me gusta mucho Este obvi de marciano Lo hemos completado, chicos GG Siguiente obvi Escapa de la fortaleza Del castillo Este es uno de mis obvies favoritos En poco tiempo Se volvió uno de mis obvies favoritos Vamos a avanzar por aquí Cuidado que el piso se cae Pisamos el checkpoint Y seguimos avanzando Un detalle muy importante De este obvi Es que si al principio En la parte donde ya yo lo pasé Tomas una llave que está oculta Puedes desbloquear un emblema especial De una especie de código descifrado Así que estar atentos por ahí Si se quieren desbloquear ese tema Pero yo en lo particular No lo voy a hacer Porque quiero pasarme el juego Obviamente en el menor tiempo posible Vamos a pisar el checkpoint Y vamos a esperar que esto caiga El otro que caiga también Ahí está Ahora sí Puedo seguir avanzando Y estos soldaditos Podemos saltarles encima Lo que es bastante divertido Porque así lo podemos hacer Que se queden tranquilos Y no nos ataque Me gusta mucho ese tema Que aquí podemos atacar A los enemigos Vamos a avanzar Seguimos subiendo Vamos a buscar la llave En este cajón La llave siempre va a estar aquí No abran los demás Porque si no es fardo Abrimos acá Y seguimos avanzando Salto Y aquí salto de nuevo Tomamos la escalera Y subimos Este obi Hace muy poco lo conocí Tiene su tiempo ya Obvio Pero hace poco lo conocí Chicos Y es uno de mis favoritos Lo recomiendo mucho Me divierte mucho jugar este obi Me lo he pasado muchas veces Así que creo que puedo hacer Un buen tiempo Ahora en este video Salto Esta Y ahora Vamos a subir por aquí Porque tenemos que escapar De este castillo malvado Donde nos están atacando Muchas personitas Vamos a bajar esta palanca Y ahora sí Saltamos aquí Por las escaleras Bueno Por la especie de De puente Es que también saltó Uy madre mía Salté mal ahí Me pegó Me durmió Que me pegará Ahora sí seguimos subiendo ¿Por qué me pegaste? Y ahora sí Hizo checkpoint Saltó Y saltó Y saltó ¿A ustedes les gusta Este tema de los castillos Y los dragones? Hay gente que es muy fanática Del tema de los dragones Y los castillos A mí me gusta mucho Me gustan mucho los dragones Los dragones Y los dinosaurios Me llaman la atención mucho Son como No sé Son bonitos Me gusta la historia Y el diseño que le hacen En las películas Como la película De cómo entrenar A tu dragón No sé si la vieron Pero es muy bonita Esa película Me encantó mucho Y me encantaba Un dragoncito Que se llamaba chimuelo Era muy tierna Esa peli La recomiendo mucho Y salto aquí No pisemos las cuerdas Porque si no me caigo No pisen las cuerdas chicos Porque si no Es fardo ¿Vale? Piso checkpoint Y seguimos avanzando Bastante chulo Esto por acá Salto Y salto No, la verdad que este Uy, casi me caigo La verdad que este Uy, me lo conozco De memoria Así que creo que puedo Hacer un muy buen tiempo Estoy avanzando Sumamente rápido Aquí piso checkpoint Pueden hablar con los personajes Yo no voy a hablar con nadie Porque ya me sé todo el texto Y bueno Me lo estoy pasando Rapidín, rapidín Salto Salto de nuevo Ahora sí Vamos para acá Porque vamos a entrar Vamos a entrar A las mazmorras del castillo Aquí en esta especie De boca Vamos a entrar Y tenemos que bajar Unas escaleras terroríficas Está Vamos, vamos, vamos Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué sonó? Algo sonó por aquí Uy, ya recuerdo esta parte Tenemos que tomar un barco Hice el botón azul Y aparece un barco Tenemos que sentarnos, ¿ah? Tenemos que sentarnos Y esperar que el barco baje Porque si no Bueno, esta especie de bote mal hecho Porque a un barco No se le puede llamar esto Vamos a esperar bajar por aquí Uy, madre mía Todo se está escumpiendo Y ahora aquí Salto Ahí está Lo hemos logrado Sí, sí Cuidado con ese sujeto Que se va a mover Salto, salto, salto No me pilló Y aquí también salto Ahora sí Let's go Bajo la palanquita Y ahora sí Subo para acá Y nada Básicamente tenemos que subir Y esperar que lleguemos A la siguiente etapa Por cierto ¿Cómo se ve mi outfit así? ¿Cómo me veo yo En la era de las cavernas? ¿Cómo me veo yo En la época medieval Con esta ropita? Se ve un poco extraño Que tenga unos audífonos Super modernos Y un bolso Super moderno Y tenga ropita antigua Se ve súper raro Mi outfit en este juego Ok, salto por aquí No puedo tocar esos botones Y aquí también Vale, cuidado Pero aquí Casi sigo adelante Y aquí salto Salto Cuidado con este esqueleto Cuidado acá Casi me caigo Casi me caigo Uy, muchos esqueletos Casi me dan Casi me dan Coli, 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 coli Y aquí A ver si me dan ¡No! ¡Ay! Me confié Por confiada Tenía que esperar Tenía que esperar Pero me confié Y salté antes De lo que debía Ahora sí salto Intenté saltar al segundo Pensando que me daba el salto Y no me dio Aquí básicamente Hacemos el mismo truco Que les dije Que es pegarnos a la columna Y vamos a saltarnos Vamos a saltar A los más cercanos Porque la idea es Ir subiendo Para poder llegar A este punto Y poder seguir avanzando En el juego Hizo checkpoint Y ahora sí Sigo saltando Cuidado que esto se puede caer Salto Vamos a saltar las cuerdas También Una vez más Dos esqueletos Miren Doble golpe Para ambos esqueletos Me encanta hacer eso Vamos a seguir En una parte divertida Que es subir caballos Hizo checkpoint Piso acá Y subo un caballo Tenemos que ir en caballos Chicos Saltando Siempre Esta parte es súper divertida ¿Han subido caballos Una vez en su vida? Yo sí he subido He montado caballos Pero me hago un poquito De miedo No voy a decir que no Pero me divierte muchísimo Estar en caballos Son súper tiernos Los caballos Son como unos perritos gigantes Así los veo yo ¿Se han montado en caballos? Me lo dejan en los comentarios A ver A ver cuántos hemos montado caballos Ok Hacemos rápido Porque esto se cae No sé que hay en esa estructura Porque se cae Y pueden perder vida Y aquí así Uy se ha cagado Uy ya vesco Un poquito Aquí salta el caballo Y ahora sí Avancemos Ay me encanta mucho Esa parte del caballito Salto Y ahora sí Ahora aquí tengo que darle A esta palanca Para que baje La estructura Y ahora sí Piso el botón rojo Y me quedo en el centro Quédense en el centro Porque si no se quedan En el centro Esto se empieza a mover Como loco Y nos caemos todos Así que vamos a quedarnos En el centro Y esperar a subir Madre 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 mía Salto Y ahora sí Aquí con cuidado Si viene una parte Del dragón Espérenla Porque si viene una parte De un dragón gigante Que nos va a tirar fuego Ya estamos muy muy cerquita De la parte del dragón Vamos a subir Y esperar ahí A ver La parte del dragón Que es la que ahora continúa Aquí debe estar Aquí está la puerta Usamos el checkpoint Y ahí tenemos el dragón Que va a arrojar fuego Básicamente lo que tenemos Que hacer es Una vez que arroje el fuego Nos vamos a avanzar Y escondernos acá Y esperemos que vuelva A arrojar fuego Y luego de que arroje el fuego Vamos a seguir avanzando Madre mía Casi 7 minutos Y ya estoy terminando Me lo vi Me lo estoy pasando Creo que este ha sido Mi mejor tiempo Desde que vengo jugando Este hobby Ha sido mi mejor tiempo Avanzo Cole, cole, cole Mire ese dragón Está kawaii el dragón Está tierno Está todo chiquito Todo panzón Avanzo, avanzo Avanzo, avanzo Ahora sí Hemos pasado el dragón Piso el checkpoint Y estos enemigos No hay que tocarlos No lo toquen No los enfreten Porque el salto No les va a dar Ya que venimos en bajada Así que básicamente Hay que ignorarlos Presionamos la palanca Pero sí Hemos abierto esta puerta Porque ya estamos En lo que sería El final del lobby Ya Piso checkpoint Salto 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 Voy arriba de este Ok, perfecto Estuvo muy cerca de eso Casi me arrojaba del mapa Aquí Salto No, no, no Salto Uy Casi no me daba el salto Ahí, ah Salto Y ahora subo Casi no me daba el salto Me asusté por un momento Vamos a ir saltando esto Para pasarlo rápido Salto, salto, salto Salto, salto Y ahí Coleg, 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 coleg Porque va saliendo Casi subo Y ahora Ya estamos ya En el final del juego Básicamente Hizo checkpoint Con cuidado No pisamos los cuadros Salto Salto Vuelve a saltar Y ahora sí Piso checkpoint Y sí, sí Bueno, no Todavía hay Hay que enfrentar a estos enemigos Tenemos que saltar arriba de su cabeza Pero cuidado Porque nos quitan mucha vida Tengo que derribar a 20 Van 6, van 6 7 No, no, no Caí mal, caí mal, caí mal, caí mal Coleg, coleg, coleg Uy, no, no 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 puedo hacer nada, chicos Llevo 8 No me quitan los conteos, ah No me quitan los conteos No Uy, es que caí mal No pasa nada Ya llevo 10 Ya llevo 10 Me falta la mitad Toma Toma Uy Toma Toma Vale, 15 Me faltan 5 más Toma Toma No Es que me golpea muy fuerte Toma No puede ser Vale No importa Falta uno, ¿no? ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué puede salir mal? Esto puede salir mal Como mal No le pegue a ninguno Ah, sí, le pegué Sí, sí, entonces Le he pegado al último, ¿no? Le he pegado al último Sin darme cuenta Así que sí, sí Lo hemos pasado Vamos ahora A continuar el juego Hacer el último checkpoint Y poder decir Efectivamente Que nos hemos pasado el juego Y sí, sí Nos hemos pasado el juego En menos de 10 minutos Una locura ¡Gracias! ¡Gracias!